Sobre el cobro de pierna derecha, Burbano, gol, 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 de León, Hernán Burbano la cobró muy bien. Amor también, creo que lo tira mal, porque el arquero no es lo de la división de ascenso, Eber de pierna derecha, Eber, Eber, gol, señor Guzmán, qué buena forma de tirar. Le puede pegar, prefiere filtrar el 3 dedos para más, no hay fuera de lugar, lo tiene Sebastián Más, la vuelta, gol, chacala, chacala, boom, gol. Gol, de Sebastián Más, apareció, Fiera tiene pegada, qué buen servicio, qué buen movimiento de Más, después Gandivega. Necaxa ha anotado más goles, ese es el criterio, acá viene el del empate, golazo.